¿Qué tal banda de Track 9? Estamos en el ¿Sabías qué? Y en esta ocasión les voy a hablar de esta banda colombiana que se forma desde el 2012. Ellos son Diamante Eléctrico. Esta banda que ha sido invitada especial en el 2015 para la banda de Foot Fighters y también fueron teloneros en el concierto de la banda de The Rolling Stone en el 2016. Así que es una banda que ya tiene una trayectoria, ya está siendo reconocido, ya está agarrando mucha fuerza en la escena musical. Así que vamos a escuchar un poquito más de ellos y ahorita regresamos. ¿Sabías qué? Diamante Eléctrico define su sonido como una fusión de Green Day y Muse, con un toque de Led Zeppelin. Desde sus comienzos en el 2013, la banda se ha convertido en uno de los grupos más importantes de la escena musical independiente en Colombia. La banda lanzó su primer álbum, Diamante Eléctrico, en el 2013, subsidiándolo a través de una campaña de Kickstart, lo cual convirtió al grupo en la primera banda colombiana en lograr esto. Cuando el público conoció su rock crudo y matices de blues, no lo podían dejar de escuchar. El segundo sencillo, Nos rompemos igual, alcanzó la posición número uno en los listados de la radio colombiana. A finales del 2014, la banda lanzó su exitoso segundo álbum llamado Bell. La gira los llevó a escenarios como El Vive Latino, Rock al Parque, The LMC y más. Su nuevo álbum, La Gran Oscilación, salió a mediados de octubre del 2016. Este álbum fue grabado en Bogotá de manera completamente análoga y con la ayuda del ingeniero Joshua Smith, quien ha trabajado con Jake White y The Racounters. Juan Galeano es vocalista de la banda y afirma que el álbum es más experimental y conceptual. Bueno, pues Diamante Eléctrico es una banda que tiene mucho punch y ahorita están promocionando su último álbum, La Gran Oscilación, con una gira por distintos lugares, así que chequen su música en las redes sociales. Si les gustó, compártanlo. Esto fue El Sabías Que con Diamante Eléctrico.